Ahora es momento de conocer el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora en el puerto de Mazatrán. Hablando precisamente de la perla del Pacífico, continúa pronóstico de lluvia para el día de mañana. Nubosidad para miércoles y jueves con valores mínimos de 26 grados centígrados, temperatura máxima de 32. Nuestro viaje por la capital sinaloense, veamos también el resto de la semana. Hay pronóstico de lluvia en Culiacán el día de mañana, nubosidad, cielos completamente cerrados para miércoles y jueves con valores mínimos de 24 grados. El termómetro se eleva hasta reportar los 35. En el norte del estado de Sinaloa, en los mochis, pronóstico de lluvia martes y miércoles con valores mínimos de 23, máxima de 35. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, nuestra pequeña actualización. Aquí de momento no hay presencia de lluvia, cielos despejados, valores mínimos de 25, máxima de 38. Por último, en la capital, en Hermosillo, martes, miércoles y jueves, cielos despejados, valores mínimos de 28 grados. Mucha atención porque continúan las altas temperaturas para el día jueves. El termómetro se eleva hasta reportar los 44 grados centígrados. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo.